Oh si, oh si, oh si, oh si, oh no! Hola a todos, en este video vamos a ver como aprender a hacer ese tipo de efectos y animar estos rayos de forma muy sencilla, incluyendo a este personaje Luego vamos a ver como hacer este efecto de un rayo de un ovni que es exactamente lo mismo a la animación que vamos a hacer pero que se le aplica un inversor, que lo vamos a ver también acá como se le aplica un inversor para que el rayo tenga este movimiento que es la única diferencia con respecto al otro Entonces vamos a ver como hacer estas dos animaciones en este video y como animar cualquier tipo de rayo ya con esto Esta es la escena del bosque que hicimos en otro video Entonces vamos aquí a mixano y descargamos una animación acorde Ya lo hice, ya descargué esta Regresamos acá a nuestra escena y vamos a darle importar Vamos a escalar un poco este modelo Más o menos así Y para comenzar a hacer los aros del piso de poder es con un toroide Aquí vamos a darle shift A Y vamos a agregar un toroide Lo escalamos un poco Y para que si no queremos que sea tan grueso vamos a editar acá en los loops Entonces seleccionamos acá modo de línea y con alt seleccionamos todo este loop Aquí escalamos un poco Y si queremos que esto se haga de forma uniforme activamos acá el modo de proporcional Entonces escalamos más o menos ahí Y luego vamos acá en el eje Z y lo escalamos un poco también Vamos a hacer el ejercicio con un aro y luego se repite el mismo con los demás Entonces acá tenemos ya el primer aro Y a este vamos a aplicar el material luminescente Con los nodos Entonces vamos acá a la parte de shading Parte de objeto Vamos a aplicar el material nuevo A este vamos a ponerle BIM Bueno, primero vamos a mover un poco esto Por acá Y vamos a agregar acá un mix shader Mix shader Lo ubicamos justo acá Movemos un poco por abajo Este lo vamos a mover por acá Y vamos a agregar un nodo de emisión Entonces acá buscamos emisión Y lo vamos a conectar acá al shader A este nodo de emisión vamos a agregarle cualquier color Y que tanto luminosidad en la parte de strength Por ejemplo podemos ponerle 400 Ahí ya tenemos el aro luminoso Y ahora lo que vamos a hacer es animar este objeto Para que vaya apareciendo lentamente en la escena Entonces para eso vamos a hacer uso de los nodos de geometría Entonces vamos a mover esto por acá Aquí vamos a agregar otro mix shader Justo acá Vamos a conectar esto acá Vamos a mover esto un poco para abajo Y vamos a agregar un nodo de transparencia Y este lo vamos a conectar aquí al shader Luego vamos a agregar un nodo de matemáticas Y vamos a ponerle acá la condición de que sea menor a Less than Y aquí vamos a agregar otro nodo más Que es separate X, Y, Z Y acá como queremos hacer que aparezca en el eje Z Vamos a mover el Z Hacia el valor acá Y el nodo de geometría Y la posición va a ir hacia el vector Luego este valor vamos a agregarlo aquí al factor Y con esto ya vamos a poder controlar la transparencia del objeto Entonces si vamos aquí Y por ejemplo comenzamos a subir y bajar sus valores Vamos a ver que aquí el nodo está, digamos Debería estar totalmente transparente Pero falta una configuración del material Entonces vamos a ir aquí a la parte del material del objeto Vamos a ir a la parte de acá, de settings Y donde dice blend mode seleccionamos alfa click Y donde dice shadow mode seleccionamos también alfa click Entonces vemos que el objeto acá está totalmente transparente Y si movemos este valor Comienza lentamente a aparecer Entonces esto lo vamos a dar después para hacer la animación De esta forma Entonces, para animar esta parte Vamos a hacerlo con uno y luego hacemos lo mismo con los demás Vamos a hacerlo rápido Entonces, estamos acá en la posición cero En el frame cero Pueden ir a la pestaña de animación Si no le salen todas las pestañas por efecto Aquí en el cero insertamos un keyframe Con el mouse puesto acá donde dice 3 hole Acá ponemos cero Para que sea totalmente En este caso sería Menos cero Punto cinco Podría ser No, en este caso sería Menos uno Menos uno Y aquí le damos la tecla I Para que se inserte un keyframe Lo damos por ejemplo aquí al frame 10 Y movemos esto al valor 1 por ejemplo Y dejamos aquí con la tecla I Encima de este Y si ya animamos Vamos a mover desde el cero hasta el uno Vamos a ver que El aro va a comenzar a aparecer lentamente Entonces, luego se repite lo mismo con los demás aros Que ahora vamos a hacer Y vamos a hacer lo mismo ahora Pero con el cilindro Entonces Es muy sencillo Vamos a Agregar acá un cilindro Sería la parte de aquí de Modelo Acá agregamos Shift A Agregamos Un cilindro Lo movemos acá Le ponemos un tamaño Aplicamos Todas las transformaciones Vemos que esté bien Lo muevemos un poco Y a este objeto Vamos a darle el mismo material Pero Una copia del material No tiene que ser el mismo material Para poder animarlo Para aplicarle otro tipo de animación Entonces vamos a seleccionar aquí El material En este caso le habíamos puesto BIM Y vamos a hacerle aquí Una copia Tiene que ser una copia Para poder animar de forma separada La luz Cilindro Entonces aquí le damos clic derecho Y le damos clear keyframes Para que no nos tenga en cuenta esto Este nuevamente lo ponemos En el Por ejemplo en el menos uno Grabamos A un momento acá me olvidé De cambiar la escala Entonces en realidad Lo único que se hace acá es Se pone el objeto Como debe estar Y luego lentamente Lo que se va a hacer Es hacer el efecto De aparecerlo Te vamos a dar aquí En modo de transparencia Para seleccionar Todos los vértices Y esto vamos a moverlos En el eje Z Más o menos así Listo Voy a ponerle a la pestaña El shading Entonces este Más o menos donde Comienza a aparecer el aro Puede ser más o menos aquí En la posición 10 Aquí vamos a insertar un keyframe Con la tecla I Vamos a ir por ejemplo Al No sé Al keyframe 30 Esto lo vamos a dejar un poco más Y vamos a ponerle Que la altura sea Por ejemplo No sé 30 Y acá insertamos Un keyframe con I De nuevo acá La pestaña de animación Por ejemplo Desde la parte 0 Bueno acá va a ser Un poco lento Y bueno Y para que esto Se renderice correctamente Si en la parte de IF Recuerden que deben estar Habilitados acá En la pestaña de bloom Bueno Y para la parte del ORNI Es exactamente lo mismo Pero tuve que aplicarle Un inversor Porque obviamente El rayo tiene que bajar Y no tiene que subir Entonces Eso es lo que nos permite Que el rayo se mueva Así de esta forma Si yo le quito el inversor Vamos a ver que Funciona de una forma Un poco extraña Si miran Entonces Esa es la idea Del inversor Entonces para agregar El inversor Es muy sencillo Solamente le dan acá Shift A Buscan acá Y le dan Invert Y lo ubican Entre el Operador de Shader Y el de matemáticas De menor A Entonces es la única diferencia Que hay entre Hacer un rayo Que sube y baja Y otro que sube No se puede hacer Cualquier tipo De rayo Si te gusto este video Suscríbete En la parte superior Derecha de la pantalla Y bueno Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por su tiempo Hasta luego